Hola, mi nombre es Nelson Serrano, soy el encargado de promoción de la comuna y hoy estamos en el parque de La Puntilla, estamos en una actividad junto con CCR, con la visita también de CCR de Cienbarongo y de Santa Cruz, retomando las actividades con el monociclo y estamos motivando la actividad física, volviendo a salir después de esta pandemia que ha sido bien dura. Sabemos lo importante que es la actividad física para la comunidad, sabemos lo importante que es la actividad física también para la salud mental, para la salud física y espiritual y los invito también a visitar el parque, un hermoso lugar que tiene muchas áreas verdes para que puedan ustedes compartir junto a su familia, amigos y más cercanos. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Roberto Morales, encargado de CCR de la comuna de San Vicente de Tabatagua y hoy día estamos en una actividad que se enfoca en la inclusión de las personas con discapacidad. Estamos haciendo lo que es un senderismo, una caminata con usuarios con discapacidad y los usuarios que tenían mayor discapacidad, estamos utilizando lo que son los monociclos, que son una herramienta que nos permiten trasladar a los usuarios en lugares para hacer senderos. Es súper importante que consideremos a todas las personas que puedan participar en lugares tan bellos como este nuevo parque que tiene San Vicente, que es el parque de la Puntilla y nos permite realizar estas actividades con usuarios que muchas veces no pueden participar porque no tienen la accesibilidad necesaria. Esta primera actividad, después de toda esta pandemia que hemos sufrido, se enmarca en una capacitación a nuevos equipos de otras comunas como Santa Cruz y Inbarongo que quieren realizar también estas actividades junto con sus usuarios. Así que los invito a todos a participar y que siempre consideremos a las personas con discapacidad en todas las actividades que podamos realizar dentro de nuestra comuna y lograr así una inclusión. Así que se agradece a todos los que han participado, a todos los que nos están apoyando y os invito a seguir en esa misma línea. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Zamorano Villaseca, pertenezco al Centro de Rehabilitación del CCR, estoy como paciente. Gracias a Dios he tenido suerte de encontrar un muy buen grupo ahí, la Claudita, el Robert, el Manuel, que son las personas que yo veo siempre ahí, que son muy amables, muy amorosos con los pacientes, sobre todo con aquellos más desvalidos. Se entregan por entero a ellos y los ayudan en todo. Y ahora nos tocó venir acá al parque a participar de esta maravillosa caminata, que la encuentro muy constructiva, que aporta mucho, porque nos integra como equipo, como persona. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que agradecimiento nomás para el señor alcalde, que es el jefe de todo esto, y que sigamos adelante con estos proyectos que son muy constructivos para la gente, muy, qué sé yo, beneficioso. ¡Gracias!